Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol y aquí les traigo 10 datos sobre la liga pro serie B 2021 Les recuerdo que ya hay un vídeo de 10 datos sobre la liga pro serie A Y que si te gustan estos vídeos y quieres estar al tanto del fútbol ecuatoriano y del fútbol internacional Suscríbete al canal Bueno, empecemos con los datos de la serie B Número 1, esta será la cuadragésima cuarta edición de la serie B del fútbol profesional ecuatoriano Número 2, el campeonato ecuatoriano de fútbol de la serie B 2021 Se disputará en una fase clasificatoria formada por dos etapas de 18 fechas cada una Eso quiere decir que habrá un total de 36 fechas Número 3, en la liga pro serie B 2021 actuarán equipos de 7 provincias ecuatorianas diferentes Y estas son Pichincha, Azuay, Guayas, Manaví, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Tungurau Número 4, esta será la segunda vez que el club deportivo nacional jugará en la serie B Algo que no sucedía desde la segunda etapa de la serie B de 1979 Número 5, el club Kumbaya Fútbol Club disputará por primera vez en su historia el campeonato de la serie B Esto tras haber ganado su cupo en el torneo de segunda categoría Número 6, el otro equipo que ascendió desde la segunda categoría a la serie B Es del Guayaquil Sport quien jugará por tercera vez la serie B siendo la última vez que la disputó en 1975 Número 7, es bueno recalcar que los equipos filiales no podrán ser considerados para el ascenso Y en caso de ubicarse en cualquier posición que les dé el cupo de ascenso Su lugar será tomado por el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada Esto que quiere decir, que si el Independiente Juniors terminara entre los dos primeros en la acumulada No podrá ascender a la serie A Número 8, desde la edición del 2018 que un equipo campeón de la serie A no participaba en la serie B En ese caso fue el Centro Deportivo Olmedo quien recordamos fue campeón en el año 2000 En este 2021 el equipo campeón será el Club Deportivo El Nacional Quien como sabemos ha ganado 13 títulos nacionales de primera división Número 9, Pichincha tiene el mayor número de equipos en la temporada 2021 de la serie B Con cuatro clubes, los cuales son América de Quito Independiente Juniors Kumbaya Football Club Y el Club Deportivo El Nacional Número 10 El equipo fundado más nuevo que participa en la serie B 2021 Es el Independiente Juniors Equipo que fue fundado el 13 de julio de 2017 Mientras que el club más antiguo en jugar en el 2021 en la serie B Es el América de Quito Cuya fundación data del 25 de noviembre de 1939 Antes de terminar el video Les pregunto ¿Cuáles creen que serán los dos equipos que asciendan a la serie A del 2022? Los leo en los comentarios Los leo en los comentarios